Aplausos 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 Yo no sé cómo te vas, no sé cómo te vas ni nada que no te vas, no fue horrible yo no sé cómo te vas Quiero sentir, sí. Quiero vivir quiero dejar a la que diré que le quiese dudar y un coração interesante cada vez más me da tan infamous Siento de mi alma, siento que te amas, ya vas a la mañana. Siento de mi alma, siento que te amas, ya vas a la mañana. Siento de mi alma, siento que te amas, ya vas a la mañana. Gracias.